A través de este videotutorial aprenderás a instalar la tarjeta municipal ciudadana en el móvil. Lo primero que debes hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla o ingresar en la web v-g.eus-tmc-hud. Una vez en el sitio, proceda a añadir tu tarjeta. Puedes hacerlo ingresando tus datos de la tarjeta municipal ciudadana o mediante un certificado digital como el DNI electrónico o la BACU. A continuación, ingresa tu número de teléfono móvil y elige un alias o un nombre que te identifique. Te va a aparecer en pantalla un código PIN. Importante, asegúrate de anotarlo o memorizarlo ya que vas a necesitarlo en el siguiente paso. En breve, vas a recibir un SMS con un enlace en tu teléfono. Ábrelo, introduce el PIN y pulsa en el botón Insertar para verificar que todo está correcto. Ahora ya tienes la aplicación instalada con tu TMC vinculada. Para tener la tarjeta siempre a mano, puedes crear un acceso directo en tu dispositivo. Bien, ya has completado la instalación de la aplicación en tu móvil. Si quieres conocer más información acerca de la TMC, entra en vitoria-gasteiz.org.tmc.